Esos ojos que tú tienes a ti te brillan Más que los diamantes que tú llevas encima En tu mirada siempre yo me pierdo Visualizando un futuro contigo Ay, papá, Dios te hizo perfect Y tu sonrisa causa un efecto Tu belleza no se duplica Tu creación fue única Poco a poco fue cambiando la situación Como que perdimos la conexión Donde que se fue la pasión Siempre trate de tratarte como tú quieres que te trate Y hasta mejor Y luego de repente Fría, fría Fría Yo te siento fría 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 Que actúes fría Te siento tan vacía Cambió lo que veía En ti, en ti, en ti Te siento tan vacía Cambió lo que veía En ti, en ti, en ti No sé qué pensarte, cabrón Me cansé de esta maldita relación No importa quién tiene la culpa En esta situación inmadura Todo lo que hice Todo lo que hice siempre fue Pa' que tú y yo estemos bien No lo puedo negar tú también Que le dimos al cien por ciento Y a pesar de todo este amor No funcionó Fría 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 Yo te siento fría 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 Que actúes fría Te siento tan vacía Cambió lo que veía En ti, en ti, en ti Te siento tan vacía Cambió lo que veía En ti, en ti, en ti En ti, en ti En ti, en ti Gracias por ver el video.